Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar al famoso personaje de Pokémon Bulbasaur. Vamos a empezar haciendo la cabeza. Vamos a hacer en primer lugar una línea de esta forma, tal y como veis. Y una vez hecha esta línea vamos a hacer otra justamente por aquí arriba hasta aquí. Una vez hecho este perímetro vamos a hacer la primera oreja aquí y de aquí saldrá la segunda que llevaremos hasta abajo. Y ya tendríamos la cabeza terminada. Ahora vamos a rellenar esta cara. Vamos a hacer en primer lugar los ojos, que serán unos triángulos así, con la parte central en negro, que vamos a rellenar. Rellenamos poco a poco. Y aquí haremos el otro ojo, que lo haremos un poco más pequeño, ya que la cabeza en este caso está un poco inclinada. Entonces vamos a hacer la marca, marcamos la parte blanca y rellenamos. Ya tendríamos los dos ojos. Ahora vamos a hacer la nariz, que serán dos puntos en esta zona. Y la boca, serán dos rayas unidas de esta forma. Por último, para completar la cara, vamos a hacer las marcas que tiene tan significativas Bulbasur en la cara, que son unos pequeños triángulos, pequeñas formas, que serán algo así. Una vez hecha la cara, vamos a continuar haciendo el cuerpo. Y de aquí sacaremos una línea hacia abajo, que nos hará la forma de la primera pata trasera. Vamos a hacer unos triángulos en forma de las uñas y sacaremos la primera pata por este lado delantera. Repetimos el proceso, hacemos unos triángulos para las uñas y continuamos con la barriga por este lado. Ahora haremos la pata delantera del otro lado. Repetimos lo mismo, unos triángulos para las uñas y por aquí atrás saldrá la pata que quedaría por detrás. De esta forma. Ahora vamos a hacerle las marcas que tiene por el cuerpo al igual que en la cara. Por ejemplo, una por aquí, otra por aquí, otra un poco más pequeña aquí, otra más grande por aquí y otra por aquí. Ya tendríamos las marcas. Y ahora nos falta hacer el bulbo que tiene en su espalda, de ahí su nombre. Y haremos una línea así, otra línea por el otro lado y le haremos las marcas hacia dentro. Una vez hecho esto, vamos a hacer la parte del centro, que haremos una línea oblicua y bajaremos hacia abajo. De esta forma. Y lo mismo por este lado. Dejando un poquito para darle esa sensación de profundidad. Y listo, ya tenemos a nuestro Bulbasaur terminado. Dime en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y dime si te gustan los dibujos de Pokémon dándole a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!